Gonzalo, tercera ronda Honda Classic, 68, mejorando, ayer 69, hoy 68, y bueno, ¿qué sensaciones te dejan? La verdad es que muy buenas, ¿no? He pegado a los hierros sensacional, también he pateado muy bien, la verdad, aunque no he metido todas las que debería, pero la bola rodaba muy bien, y bueno, exceptuando un poco los golpes del TIC, que me siguen volviendo un poco loco, el resto, la verdad es que es para estar muy satisfecho, yo creo que un 68, desde los lugares que he visitado desde el TIC, tiene mucho mérito, ya he pegado, como te digo, magníficos hierros, y ya pegarlos desde la calle debe ser la verdad. Oye, Gonzalo, los hierros, dices que lo hemos podido ver, espectaculares, ¿de las mejores rondas de hierros quizá este año? Sí, yo creo que junto con el sábado de Riviera y el partido con Hunter y Meijan, probablemente llevaba tiempo sin pegar los hierros también. La verdad es que estoy muy satisfecho, como le estoy pegando a la bola, además estoy siendo capaz de pegar dross y fade, y mover la bola en el aire, que llevaba tiempo sin hacerlo, y como te digo, estoy muy satisfecho, hasta el punto que he estado a puntito de hacer verde en los cuatro pares treses hoy, si no llega a ser por el pad de menos de tres metros que he fallado en el quinto. Se te siguen resistiendo los pares cinco, pero evidentemente tiene mucho que ver quizá con eso que hablabas del drive, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me está costando mucho poner la bola en juego, sobre todo, y hay veces incluso la puedo pegar en calle, pero no la bola que quiero, o sea, a veces por lo general sale como talonada, no estoy a gusto con el drive, y como dije ayer, es una parcela del juego que tengo que mejorar y mucho si este año quiero estar compitiendo en los puestos de arriba. Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo, y una suerte mañana en el domingo. Gracias.